Manuel Baum será el nuevo entrenador del primer equipo del Salke 04, inmerso en una de sus mayores crisis deportivas y hundido hasta la última plaza de la Bundesliga alemana. Baum, de 41 años y hasta ahora seleccionador nacional de los Sub-18, sucede en el banquillo de los Azul Cobalto a David Wagner, que salió del equipo este domingo. A juicio de Baum, la tarea más urgente del equipo en estos momentos es lograr éxitos tan rápido como sea posible, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Un balón de oxígeno anímico para un club que abrió la temporada hace dos fines de semana, perdiendo 8-0 contra el Bayern. Baum, que ha firmado por dos temporadas con el Salke, asegura que está convencido de la calidad de la plantilla y espera lograr pronto resultados. Su presidente, Jochen Schneider, aseguró en un comunicado que con Baum se han hecho con los servicios de un auténtico profesional que puede aportar una estructura clara y desarrollo en el campo al equipo. Como segundo entrenador, actuará el brasileño Ronaldo, exdefensa del Salke entre 2016 y 2019, icono durante esos años del equipo. Ambos entrenadores heredan un grupo en horas bajas que encadena 18 partidos sin conocer la victoria en la Bundesliga, algo inédito en la trayectoria del histórico club.